Las instalaciones del centro comunitario Ex-Diven, centro de alto rendimiento y el parque Equiteria, a pesar de las condiciones climáticas, siempre están en condiciones y poniendo todo a punto, teniendo en cuenta la utilización de estos lugares. Los tres centros, digamos, en sí sabemos la cantidad de perímetro ya, de superficie que tenemos en la parte de preparación para lo que se vienen, los eventos que se vienen, normalmente en esta época ya se inician las inscripciones para la utilización de la pileta, con la dirección de deportes se está preparando el plan verano de los chicos, y la pileta en sí, la preparación que lleva uno, primero lleva un proceso diario y hoy se suma el tema de las lluvias, ¿verdad? Como hablaste vos, la parte climática nos entorpece, ¿verdad? Porque de por sí, cada día que se pueda desagotar eso, vuelve otra vez la lluvia y entorpece los trabajos normales, se hace todo lo posible y que vamos a llegar lógicamente para la apertura, que es la primera semana de diciembre, y seguramente vamos a estar extendiendo hasta la primera semana de febrero, como de siempre, ¿verdad? Pero sí, vamos a tener que estar más atentos, va a costar un poco, el costo va a ser un poquito más elevado para el presupuesto, ¿verdad? Porque vamos a utilizar... ¿No están previstas, Víctor? No están previstas porque realmente los productos, los químicos que se utilizan, uno ya tiene proyectado para tantos días, para 60 días, para 90 días, y las lluvias nos hacen a veces duplicar, duplicar la utilización de los productos porque la gente cuando va quiere ver que esté en condiciones, no están diciendo que falta poner esto o aquello, sino que quieren usar y listo, no ven todo lo que por ahí pasa antes, y bueno, esa es una de las tantas situaciones, hoy día también la parte de limpieza, tenemos casi 9 hectáreas en el lugar, con los tres centros y la lluvia y el sol hace también que el pasto, la grama crezca mucho más rápido, y nuestro recurso humano de limpieza inicia en una parte y al terminar prácticamente ya está totalmente crecido en la otra zona, o sea, esto es constante, nos estamos, digamos, preparando, pero sí entorpece, arreglamos el techo del polideportivo, por ahí en una tormenta más grande, y por la cantidad de agua caída, filtra otra vez en algunas zonas, y bueno, estamos en ese día a día que hay que resolver situaciones. El administrador de estos centros indicó que están trabajando arduamente, día a día, teniendo en cuenta que deben mantener lugar, también se aproximan importantes actividades para el mes de diciembre, como las colonias de vacaciones, y eso se requiere de un mantenimiento, y más en estos tiempos de mucha lluvia.